Vale, me dan los gadgetings, es algo que hay que valorar Pues vamos a ver que podemos hacer Esto está muy bien Wow, esto si es gadgeting Es top 1, eh Woooo, let's go Zona nos cae bien, vale, al principio es nuestro cargo de AP Principal en esta combo, que se puede jugar de muchas Maneras, ¿no? Pero esta proyección Hostias, hostias Como están los gadgetings, papa Bueno, de start Vamos a coger el arco, yo creo No Armadura, no Cinturón Vale A ver, compos buenas En 4-12 está el Jhin renegado Como la mejor composición ahora mismo Vale, que será jugar renegados Con algún carry Y luego pivotar a Jhin, ¿no? Hay que probar esa variante Luego el Infinity Garen también tiene un buen Un buen promedio, ¿no? Y luego tenemos ya los gadgetings con Gnar, Morgana El Super Gnar, ¿eh? Gnar 3, Morgana 3 Vale, vale, ha vuelto esa mierda, tíos Oh my god Vamos a valorar esto Tenemos los 3 Nice Y la pareja Estoy viendo también que La Super Samira Funciona muy bien Con Aegis Y bueno, pues con Alistar Y con Leona Vale Y luego estaría el Warwick Que es la compo más piqueada De las que funcionan, ¿vale? Ah, y el Spellslinger Twisted Fate Es que es un parche muy versátil, ¿eh? Es un parche muy, muy versátil, tíos Vale Ahí, empezamos desarrollando en backlane Bueno Vale Es un parche donde hay muchas compos por debajo del 4.5 Que es como la media, ¿no? Todo lo que esté por debajo del 4.5 es como que es bueno La música está alta Un poco, sí Un poquito Vale Bueno, entonces Se puede jugar muchas cosas Pero el Thrill Aquí el tema es Si yo quiero subir Si voy a subir y meter Surshot, creo Vamos a una Warmoja aquí de momento Vale Esta es mi compo ahora mismo Valoro esto Ok Esta es mi compo ahora mismo ¿Qué tal? Bienvenidos Vayan entrando ¿Cómo estáis, chicos? Vale Este le vamos a ganar Vamos a ver ¿Qué jugamos? Jugamos un poco flex entonces, ¿vale? En el día de hoy yo creo A ver Siempre en torno a Gadgeting En torno a Infinitim ¿Vale? Ese rollo Vamos a jugar flex en torno a esas A esas A esas cosas, ¿vale? Doble Riven Aquí me dan Cochinos, tío Vale, voy a guardar esto En principio así debería estar yo estable Este va a Highroll Este no podemos ganarle Este no podemos ganarle, chicos Tiene mejor frontline que nosotros Y muchísimo más daño Igualmente no ha salido mal, ¿eh? El tradeo Ojo Ojo Hostia, me va a ganar por un pixel Uf, se ha salido muy bien Por el thrill of the hunt, ¿eh? Igualmente fijaos que tiene El emblema Infinitim ¿Vale? Con lo cual Ya tendríamos un rival muy duro ahí, ¿eh? Minto sin subsumiso Edu, cabrón Págate la sub, tío Págate la sub Hombre Venga, bienvenidos a todos ¿Cómo estáis, chicos? A ver, este es el que nos va a jugar Seguramente los Oxford No ha abierto el tomo todavía Está jugando como sin aumento Está jugando a losing Le vamos a ganar Creo Igualmente el Oxford Es un dolor de huevos, ¿eh? Supongo que le ganamos siempre, ¿no? Buenas, ¿qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebs? Bienvenido Me pongo muy triste Cuando estremeas corto Y no llego a verte Bueno, no pasa nada Aquí estamos, tío Podría haber hecho pre-level En este spot Quizás pre-level, ¿eh? Buscando ahí una épica High roleadita Rompemos la eco Eh... Tenemos una lágrima Um... Hand of Justice es bueno Con el guante Capa de fuego Yo creo que es Morgana aquí, ¿eh, chicos? Morgana me cae muy bien Morgana o Jax Mucha, mucha... Mucha proyección ahí defensiva, ¿no? Vale, me dan los Gadgetins aquí Es algo que hay que valorar Tengo buenos ítems defensivos Vamos a meter Poppy un poquito más de tiempo De momento ¿Morgana? No, es que Morgana... Es que no No sé si quiero... Cambiar absolutamente todo, ¿eh, chicos? Y me la pela Me he dejado ni atrás Pero creo que esto... Creo que es mejor proyectar A esto ¿Sabéis? Entonces podemos jugar la compo de Morgana 3 Nar 3 ¿Qué opináis? Buscamos ítems de Nar Ítems de... De Annie Tenemos buenos ítems ya Ítems para zona también La compo con los 5 galletins Creo que es Eso es Y el Nunu y todo eso, ¿vale? Yo creo que pivotamos ¿Por qué? Básicamente porque hay 3 personas más Jugando infinitims, ¿vale? Entonces, bueno Pues vamos a ver Qué podemos hacer Vale Aquí esto podemos cambiar ya Y estamos pivotando, ¿no? Aquí ahora mismo quizás esto es un poco mejor Tampoco mucho mejor Pero quizás un poco mejor sí que lo es Vale Hemos cambiado toda la proyección, ¿eh? Ayer tuve una revelación en el LOL Aunque suene obvio De verdad no me daba cuenta de esto Y no sé por qué Descubrí Que sea normal o Ranked Hay que jugarla con la actitud de pasarla bien Porque al final Esto es un juego Joder, tío Si llevo diciéndoos eso Llevo diciéndoos eso literalmente 5 años, tío Que es Para mí Es un trabajo, entre comillas El LOL Pero antes de ser un trabajo Ha sido una fórmula de ocio Igual que para vosotros Es el ocio Es vuestro ocio digital Es algo que os tiene que hacer Relajaros, disfrutar y tal Si no os hace relajaros, disfrutar y todo eso Tenéis que cambiar el chip No podéis seguir jugando ¿Sabes? O sea, si no Si el LOL o el TFT No consigue haceros disfrutar Relajaros, pasarlo bien y tal No juguéis al LOL ni al TFT Ya os apetecerá volver más adelante Con otro Mood Pero ahora mismo no tenéis que jugar ¿Sabes? Entonces, bueno Yo creo que Lo que vamos a hacer esta vez Es flexear Esto está muy bien Wow Esto si es gadgeting Es top 1, eh Si es gadgeting Es top 1 este tomo, eh Vale Es buen ítem también Esto es muy bueno Let's go Vale, pues tenemos 4 gadgetings No tengo casi economía Así que A ver, puedo subir Bueno, pues con espátula Gadgeting es más god La proyección aún Vale Vale Hoy toco suerte Espero, tío Que hoy tengamos un buen día, tío Espero que hoy tengamos un buen día Vale Vamos a buscar ahora Alistar Poppy Annie Nar Nunu Zona Lulu Y Morgana, vale Joder Me estoy resfriando otra vez No creo, ¿no? No creo, ¿no? Si esto es gadgeting A ver, ¿esto tenemos que rolearlo? O sea, ¿tenemos que cogerlo? Quiero decir Prankster me viene bien Oxford Defender Yo creo que es rolear esto Teniendo ya espátula gadgeting Y aquí es Electro Charge, I guess Oluden o Electro Como tengo buena front Y me coge Electro Que lo aprovecho ya Morgana Fiora Es buena Vale Metemos el Oxford ¡Ojo! ¡Snoody Boo! ¡Snoody! ¿Qué tal? Muchas gracias, tío Por esa raid Estamos aquí Pues Flexeando un poquito ¿No? Perdón, ahí Que me has pillado Flexeando un poquito Aquí los Los gadgetings ¿No? Gadgetings Jean Esas cositas Ramírez Gracias por el Prime Bienvenido Espero que hayáis tenido Un buen stream Snoody Estoy siguiendo un poquito En silencio Tu preparación al europeo Estás haciendo un gran trabajo Y estoy deseando Que lo revientes Ese día voy a estar Sin despegarme De tu stream Muchísimas ganas De ver Lo que haces Pues eso Aquí habrá que vender Las popis Ahora Supongo que gano Ya nos han dado Un tomo, tíos Espatula Gadgeting En golem ¿Sabes? En plan Giga high roll Giga high roll Hemos tenido Chicos Para los que habéis venido Al canal de Snoody Hemos tenido una salida De infinitims Pero hay tres personas más En el lobby Jugando infinitims Que ahora mismo está Bastante De moda Y entonces Hemos decidido Pivotar Hemos hecho una mesa Gadgeting Y nos han dado El tomo con Gadgeting En el carrusel Así que bueno Pues Sin más Vale Aquí nos van a partir La cara ¿Qué pasa? Fear ¿Cómo estás, tío? Bienvenido Bueno, aquí no hay lágrima ¿Cogeríamos el puñito? No La espada es buena Vamos a hacer Un static también Voy a coger esto Creo Creo A un static Ahora en este spot Ah, no está mal El static, ¿no? ¿O podemos esperar? Bueno, ahora vemos Aquí nos da La señora Esta Supongo que Entra de inmediato Como no tengo Casi economía Además hago 40 Así ¿Me conformo Con Gadgeting Morgana? Lo ideal es Gadgeting Sona, tío Pero Vamos a ver Vale, la pregunta es ¿Si puedo ganar O tengo que hacerle static? O sea, no me importa perder Pero Que no me pasen toda la mesa Es que fíjate Es que la gente va La gente va con una enfermedad Brother Va a hacer una static A esta señora, creo La gente va con una enfermedad Tío Unas hiteaditas Nar sin hacker O con hacker ¿Cuál prefieres? Ahora mismo sin hacker Yo creo, ¿no? En este meta O sea, sigue siendo algo situacional ¿No? Pero Ahora mismo sin hacker Bueno, pues Vamos a perder Estas dos rondas Que quedan Por lo menos posible La gente lleva unas mesas Que me quedo con las ganas de todo Vale Buenos días ¿Cómo estáis? Oxford y Spellinger están rotos A ver Oxford y Spell Tiene uno de los mejores winrate No los mejores Pero el tema es que Es la composición más jugada O sea Tienen el 1.14 De pick rate Que es una puta barbaridad ¿Vale? Entonces yo no recomiendo jugarlo Porque es como que A ver, realmente Te la pueden disputar Sonic Muchas gracias por ese tier 1 Bienvenido Muchas gracias por tu apoyo Te la pueden disputar y tal ¿Sabes? Y es una compo Entre comillas dura ¿Sabes? Pero Como tiene Digamos que puedes compartir fichas ¿Vale? Y no te mueres Voy a poner esto aquí Pero aún así Es tan jugada, tío Que al final Yo que sé O sea Estás en hitear Y te encuentras a otro pavo Con el TC al 2 Y tal A mí me da mucha rabia Igualmente la valoramos Pero vamos El tema es que Tiene un pick rate altísimo Entonces Aunque tiene buen winrate ¿Sabes? No sé hasta qué punto compensa ¿No hubo predicción? Pues creo que no Porque no han entrado Los moderadores todavía Puede ser Vale, a este le vamos a pinchar No tiene daño Al final es una sola al 1 Contra 5 gadgetings Que tiene un montón De resistencias ¿No? O sea, resistencias No 18% de reducción de daño Con dos ítems Por ejemplo Annie Vale Zona Aquí vamos subiendo Zona entraría ahora Y rolaríamos al 7 ¿Vale? Voy a poner esto Por ejemplo aquí Vale Zona nos cae bien ¿Vale? Porque nos da heart Y nos da spellslinger Y además muchísimo sustain En principio es nuestro Carria P principal En esta combo Sería tanque principal Annie Carria de principal Nar Carria P principal Bueno Evidentemente está Entre Morgana y Zona Este alistar Nos gusta también Vale Aquí hay que subir ya Metemos Zona El tema aquí es Me da un poco igual Esto que esto ¿No? Estoy pensando El tema de Si le hago una gárgola De esa a Annie o no Yo creo que sí Me la pela Vamos una gárgola aquí Chicos Y ahora pues Roleo por encima De 50 de oro Y hay dos spots aquí El primero es Buscar estabilizar ¿No? Tener Morgana 2 Zona 2 Nar 2 Tal Y a partir de ahí Si nos están saliendo Muchas fichas Tenemos Por tempo de partida Estamos cómodos Y demás Pues podemos seguir Roleando y tal Y si no nos sale Absolutamente nada Pues podemos incluso Proyectar al 8 ¿No? Vamos a valorar Viego y Fiora Por si queremos 4 Oxford Así que esta Fiora No se vende Este sí se puede vender Vale Y ya os digo Esta A ver Es que como es que Se puede jugar De muchas maneras ¿No? Pero esta proyección Hostias ¡Hostias! Cojo esto ¿No? Porque como rolee Y no me salga El otro Nunu Además es una locura Esto ¿No? Venga Nunito Vale Entonces en este spot Ya no sé si me compensa Tanto quedarme roleando Igualmente Ahora mismo Sería Nunu por Nar De una Ítems en Nunu Supongo Puedo rolear Igual para ir a buscar Las unidades al 2 El TF Lo puedo valorar Incluso Bueno Ahora vamos a ver Lo que nos van dando Andar por Poppy Ahora mismo Sí Desde luego Pues tampoco sé Porque es Poppy 2 Es que nos han dado Este Nunu Con 5 Gadgetins Es una bendición Porque escala El daño infinito ¿No? Aquí dan ganas De irse al 9 No sé lo que haría Snoody En este spot La verdad Yo creo que me quedo Roleando ¿Eh? Yo creo que me quedo Roleando ¿Eh? Esto lo voy a coger Ahora El cambio Sería Morgana Y Zona Por Oxford Voy a esperar Vale Vamos a hacer esto Y esto Vamos a poner a Nunu Esto yo creo que era Coger al Fidel Armar una compo De fichas grandes Irse al 9 Pero bueno Vamos a rolear Porque es como lo sé jugar yo O sea Es que claro Hay varias maneras De jugar esto Tío Depende de lo que nos den Porque podemos jugar Zona Morgana Si nos las dan temprano Al 2 Y tal Este con el Ezreal Ya la madre Que me parió Tío Va a pasar Todas las fichas Buena Ani Dale Morgana Un castellito Fuck Nah ¿Cómo están los gadgeting Papá? ¿Cómo están los gadgetings? Eh Buscaríamos Ítems de Nunu Supongo Esto es bueno Es una Gumblade Y un guante Y 4 de oro Esto puede ser un Rabadon Y media sanguinaria Para NAR Luego Creo que es Nico Ahora mismo Vale Es Nico 100% Aquí lo que nos es Gumblade o Spellcrit Yo creo que lo primero Es Gumblade ¿No? Y si llega el Nunu Al final de la ronda Tíos Cura una barbaridad Vale Aquí está la estabilidad Esto no sé si cogerlo Sinceramente Todavía No sé si lo voy a jugar Esto aquí Vamos a poner aquí Una Gumblade Y vamos a ponerle Esto aquí Zona 2 Vale Yo creo que estoy Giga estable Chicos El tema es si quiero sacar Las cosas al 3 La Morgana al 2 Si me gustaría La verdad Primero Gumblade Yo creo Si también Fire Y ahora en este spot Es que como tampoco Me están regalando Las fichas Yo creo que es irse al 9 Aquí es donde tengo la duda Me he comido Toda la habilidad De Miss Fortune Pero mira como Zona ha levantado Al Nunu Nunu que está un poco Perdido ahora mismo El Nunu lleva Sin golpear Ha estado sin golpear Como 8 segundos Se ha comido Dos veces La habilidad Que mal RNG Nunu Hazlo Morgana No Morgana es muy mala Esto yo creo Que no va a jugar Nunca El Nunu Me ha Turbo troleado Vale Echo puede ser Mi nivel 8 Perfectamente Si no Y te me hizo Alnar Esto que me da Supongo que es En Morgana Y que empiece Casteando Empieza con Cuanto maná Si justo Y el Shroud Vamos a ver Que prefiero Vale Es en este side Ponemos en Fronding Que da mucha Estadística defensiva Esta mierda de ítem Me da 250 de vida A mi ente de armadura Aparte del efecto Siempre intento Ponérselo a los que están Delante Porque me parece Un ítem de la hostia O al Nunu Vamos En este caso Hubiera sido bien También Como me está Tanqueando la Annie Tios El Jhin No lo sé jugar Tios Me tendría que hacer Coache el Snudi Tio Porque no lo sé jugar Y ahora mismo Es una compo Súper Súper Importante Para Efecer Bueno vamos a mandar A Ainski A dormir Vale Naturalidad Valoramos Esta señora Me gusta Me gusta Eko podría entrar Ya Si Si A ver Eko me da dos Sinergias Ahora mismo Pero Claro es que no voy a Rolear No voy a rolear No por nada Al tres Realmente Que coño voy a rolear Al tres Me tengo que ir Y meter Buenas fichas Sabes En plan Quiero decir Si tuviera Items perfectos En zona Y seis zonas O Items perfectos En NAR Y cinco o seis NAR Pues te lo puedo llegar A comprar ¿No? ¿Es esto Worth? ¿En Morgana? Perdonad Que me han escrito Que vamos a subir Yo creo Entonces Metemos esto Y esto Lo vamos a poner En Quizá aquí No Me he equivocado O sea Prefiero ponerlo Aquí mil veces Eh Voy a valorar Esto Tengo cinco Gadgetins ¿Qué hago aquí Tíos? El spell Titten Nunu Quizá Buenas Cristian Buenas Bycracker Buenas Aleix ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Chicos Bienvenidos Venga Venga Vamos a ver Este Nunu Tiene Cositas Que decir Este Nunu Tiene Cosas Que contarnos Chicos Y no nos Ha contado Hasta ahora Mirad Esa bola Cada cosa Que toca Se cura Full de vida Mirad Mirad La Apisonadora Hostia Morgana También Cuidado Con Morgana 5 6 7 8 Voy a irme al 9 Chicos Me la pela Vale Leona Si me gusta Rompo un poco La eco Pero no me importa Esto aquí Aunque es mejor Enar Pero es que le tengo Sin ítems Y nada Así que Yo creo que Haciendo eso Tíos Me voy rápidamente Al 9 Y en el 9 Metemos magia Me he quedado un poquito Roleando Pero ha sido más Buscando un poco La estabilidad ¿No? Cambiar de lado Vale Aquí estamos Mucho mejor Voy a ponerle Un esrauda A este tío Que le destruya No sé Cómo lo veis Este igual va muy fuerte Pero está Ya ahora Mucho mejor Posicionado ¿Qué tiene El Nunu Veloz Este cerdo El Nunu Veloz ¿Qué Nunu Gana chicos? ¿El Nunu Iónico? ¿O el Nunu Gunblade? Nah No tienen nada Que hacer Papu Fuck Venga Vamos bajando Vamos bajando Que tú me quieres Quitar los Nunus No voy a vender nada O podía vender Zona Pero yo que sé Whatever Whatever Y nos vamos Esto es Supongo que es Sanguinario Aquí Y otra capa De fuego En la Frontlane Puede ser Algo así Vale Spots Tenemos un Cefiro En la Backlane Tenemos A un Hijo De perra Con la Hanna Del daño Verdadero ¿No? Supongo Vale Vamos a mover Esto por si acaso Y a ver El Cefiro Lo ha dejado En el mismo Sitio ¿Vale? Vamos a ver Cómo juegan Tío Porque si no Luego Vale Podemos eliminar A Cefiron Por favor Y los Gadgeting Oye Nunu Bro El Nunu Ha ido De derecha A izquierda Y no ha Golpeado A nadie A ver Puedes parar Ya de robarme Rondas Nunu Otra vez Otra vez Pero Pero Esta troleada De paseo De Nunu Igual Le mandamos a dormir ¿No? Porque esta compo Simplemente está rota Supongo Venga A dormir A dormir Oh Gadgeting Pues Gadgeting Es bueno Nunu Es bueno A ver Que nos dejan Estos cerdos ¿No? Supongo que el Gadgeting No lo querrá nadie Lo quieres porque No sé Al final Es una unidad Con muchísimas resistencias ¿No? Vamos a por el Gadgeting Sí, sí Pinguealo bebé Pinguealo bebé Sí Pensó no No estaría mal Tampoco Vale Vamos a meter Esto aquí Y esto Podemos meter A Morgana Tenemos un Mesoncio Chicos Lulu Por Sindra Muy inteligentes Muy inteligentes Ahora mismo No me damos cuenta Chicos Gracias Bueno Nos ha metido La Hanna Por el culo Es que lo del daño Verdadero Lo del daño Verdadero Con Hanna Es guapísimo O sea Es un pedazo De aumento Probablemente De los mejores Del juego Cúrate 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 Nunito Cúrate Nunito No Me voló Mira 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 A dormir Otro a dormir Otro a dormir Otro a dormir Si yo creo Que esta ronda Simplemente Es hacer así Ah vale Digo Donde está El otro ítem Esto podemos Ponerlo aquí Mismamente A ver Vale Simplemente Hay que meterle Un resrout Por el culo En el lado Que elija Ha elegido Este lado Y le metemos Un resrout Y le deberíamos Ganar esta ronda Chicos Muy fácil ¿No? ¿No es la spark En un No porque la spark Tauntea peña Entonces el Nunu Lo que Bueno justo Ha dado igual Porque me lo han Wonsoteado Pero lo último Que quieres en esta compo Es que te Wonsoteen al Nunu En el early Entonces haría Un taunt ahí Bueno igualmente Nos han Simplemente Ha salido muy mal Nos lo han Bursteado al Nunu Chicos Esta ronda No Pero da igual Porque nosotros Oye Nos estamos Haciendo al 9 Nos la pela Absolutamente Todo Chicos Que me quieres Ganar esta ronda Te la regalo Me sobran 51 de vida Vale Aquí vamos a ir subiendo Tímidamente Zonas Nunca la vamos a buscar Es que Si no me lío luego Me da un poco igual Ahora Y ahora Subir Meter Leona Y rolear Buscando Nunu 2 Leona 2 Syndra 2 Jesucristal Vale Vale Bueno Leona Joins The Battle Es esto En el Nunu Era justo Vale Vale Aquí he acertado De coña Pero no Le he scauteado A ver Con un U2 A este tío Le detono Que buena Leona Me ha metido Este Por suerte Ha sido One shoteada Tiene Pike 3 A este tío Con el Nunu Al 2 Le destrozamos Se ha quedado Al 8 Además Pero claro Ahora mismo Me puede llegar A ganar Fíjate Como se cura Mi Nunu Es que Esa diferencia Tío Esa Gunblade Mira Mira Ah Nah No pueden Con el poder De la Manutada Me han regalado Las zonas Ya Pero he decidido No jugarla Al 3 Así que No pueden Con el poder De la Manutada Chicos No le saben A la Manutada Claro Claro Y no me la vas a dar ¿No? Ah si Claro que me la dan Porque somos Muy buenos Vamos a hacer Que meta a Leona Primero Vale Como estamos aquí Esto es top 1 Igual ¿No? Y no es la pela Vamos a poner No Vamos a poner aquí Esto El Srauth A ver Sale El Srauth Supongo que si ¿No? Bastante Worth ¿No? Venga Buenas tardes Chicos Id entrando ¿Cómo estáis? Vayan Tomando asiento Que esta es la primera Partida Hostias Es que ¿Cómo están Los Infinitims Brother El Garen Infinitim Es inmortal Tío Y son 2 Vale Para esta persona Necesito al Nuno Al 2 Chicos Vale Claro Hemos hecho un poco de rolldown No nos lo han dado ¿Por qué? Porque somos demasiado buenos Y han dicho Si se lo damos Se va a hacer siempre un top 1 ¿Vale? Y entonces no nos dan las fichas Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Le vamos a esperar Se para un poco la backlane Eh Iónica En Ti Por ejemplo Y esto aquí Vale Solo nos queda este cerdo ¿No? Y tiene un céfiro A ver si accedo antes Quitar Morgana Es que Morgana Es muy buena Justo contra este Quizá no tanto Pero Morgana No es mala Tío Podría ser Quitar Morgana A ver Por un Fier Al 2 Algo así Desde luego No Mira Pero es que no O sea Hasta que no te ganen 1 al 2 Bueno y espérate Que esta ronda Ostia Annie Ostia Annie Espérate No todavía no Vale Oye Esta victoria No me la esperaba El bug de Prankster Ya no está Creo que está solucionado Mira voy a coger Nunu Porque es una Aguarmogenalistar Chicos Y es un Nunu O sea Estoy más cerca Del Nunu al 2 Vale Él no va a coger Absolutamente nada Porque yo que sé Se ha ido a hacerse Un Un mate Vale Hay que rolear Un poquito esto El Cadillac Esto puede ir aquí Podría Podría andar El Nunu Por una cuestión Esto era Windy No me lo van a dar Chicos Estos hijos de puta Vale A ver No ha movido El Céfiro No ha movido El Céfiro Pero este tío ¿Qué pasa? ¿Se ha ido a FK o qué? ¿Me está diciendo en serio Que esta persona Se ha ido a FK Como si hubiera ganado Ya la partida ¿O qué? No ha roleado Nada Nunu Cúrate 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 Dios Perdón Pero El Nunu Y estaba el 1 Oye pues top 1 Para empezar Bienvenidos a todos Chicos Cúrate 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 ¡Suscríbete!